Nosotros allá por el mes de noviembre comenzamos con una campaña de tratar de informar a la gente de que lo que se venía, no sé si recuerdan que sacamos algunas informaciones con los consumos de los electrodomésticos, cuáles consumían más, cuáles menos, con cuál había que tener verdaderamente cuidado en la utilización. Eso lo empezamos en el mes de noviembre, octubre, porque sabíamos que se venía, sea el gobierno que sea, se venía la quita de subsidios, subsidios que tuvimos durante mucho tiempo, en donde cuando a uno le cobran más barato, podríamos decir, algo, se acostumbra a hacer un uso y después que uno se acostumbró a hacer un determinado uso de un servicio, es difícil volver para atrás o el cambio o acostumbrarse a tener que cuidarse más en la utilización de estos servicios. Y esto es lo que está pasando en este momento. Si bien ya se viene haciendo una quita de subsidios, en esta ocasión, en el mes de febrero, es decir, sobre los consumos de febrero, va a haber una quita importante de subsidios. Al parecer sería para los N1, que son las categorías que no tienen subsidios, sería la última quita de subsidios. Con esto ya no tendrían más subsidios, es decir, estarían pagando el lleno, digamos, el 100% de lo que cuesta la energía. Lo primero que quiero dejar bien en claro es que la gente, que el asociado se acostumbre a revisar su factura. Se acostumbre, no sólo por esto, sino que se acostumbre a revisar porque también nosotros somos seres humanos y nos podemos equivocar en la facturación. Y nosotros cuando nos equivocamos, nos equivocamos. Entonces, pero ¿cómo nos damos cuenta? Nosotros administramos 4.500 cuentas de 9, 10 servicios diferentes. Probablemente nos podemos dar cuenta en algún momento que nos hemos equivocado, pero muchas veces va a ser el usuario quien nos haga dar cuenta que nos hemos equivocado. Entonces pedimos, por favor, que siempre revisen su factura, porque es revisar su economía diaria, ¿no? Entonces, en el extremo superior, casi derecho podríamos decir, ahí tirando más al medio, debajo de la categoría que dice categoría residencial, abajo dice nivel asignado N1 o N2 o N3. ¿Cuál es el N1? Es aquel que no recibe más subsidio. El que no tiene la energía subsidiada figura como N1. Es decir, no van a ver como en otras ocasiones que decía consumo de energía tantos pesos, abajo subsidio del Estado Nacional en letras grandes, digamos para hacer, digamos, notar esa situación, el descuento. Bueno, no lo van a ver así. Entonces van a ver directamente que el ítem ya tiene el precio con el descuento incluido o sin el descuento del subsidio. Entonces, ¿en dónde se van a dar cuenta si tienen subsidio o no tienen subsidio o lo tienen parcialmente? En ese lugar, a donde dice N1, N2 o N3. Yo invito a la gente que haga el trámite. Estamos viendo que hoy en Justiñano Pose, el 46% de las conexiones residenciales tiene N1. O sea, casi la mitad del pueblo estaría sin subsidio. Cuando yo reviso ese, o sea, lo que quiero remarcar es que quien decide quién tiene subsidio no es el Estado Nacional, no es la cooperativa. La cooperativa recibe todos los meses un listado con todos los usuarios a quienes le tenemos que facturar con subsidio y a quienes sin subsidio. Entonces, cuando nosotros revisamos los nombres de ese listado, vemos que hay un montón de gente, o sea, en el pueblo nos conocemos todos, entonces podemos hacer ese análisis que a lo mejor en las ciudades no lo pueden hacer. Vemos que hay muchísima gente que debería tener el subsidio. ¿Por qué? Porque los requisitos para no tener el subsidio son requisitos altos. Estamos hablando de que la familia debería contar con ingresos superiores a un millón setecientos treinta y cinco mil pesos. Sabemos que no son muchas las familias que reciben eso. Debería tener tres o más vehículos con una antigüedad no menor a cinco años. Debería tener tres o más inmuebles. Entonces, prácticamente más del 90% de la población debería contar con subsidio. Ahora, ¿cuál es el tema? Hay que hacer el trámite. En este sentido, digo, hay que hacer el trámite. ¿Estamos a tiempo de hacer el trámite? ¿Se puede hacer? En otro de los casos, hizo el trámite, se lo rechazaron. ¿Hay posibilidades de poder revocar esa decisión? Sí, sí, por supuesto. Hoy más que nunca hay que hacer el trámite porque esto es por omisión. Es decir, el gobierno, si alguien no hace el trámite, lo manda a categoría N1. Y por algunas charlas que he tenido con asociados cuando se llegan a la cooperativa y tenemos que tratar algún tema, nosotros estamos aprovechando para consultarle. ¿Hiciste el trámite? No, no lo hice. Entonces nos estamos dando cuenta que hay un montón de gente que no ha hecho el trámite. Es muy simple el trámite. A su vez, si alguien no maneja tecnología por cuestiones de edad, por la cuestión que sea, está la posibilidad de hacerlo en ANSES, está la posibilidad de hacerlo en el municipio, en el centro cultural creo que lo están haciendo. Entonces hay muchas posibilidades de que te ayuden si es que no manejas tecnología o no contás con tecnología para hacerlo. Pero yo le pido por favor que lo hagan porque no puede ser que el 46% de Justiniano Pose tenga ingresos superiores a 1.700.000 pesos o tenga más de 3 vehículos o tenga más de 3 inmuebles. Eso creo que está muy claro. Entonces nosotros desde la cooperativa vamos a colaborar haciendo un poquito más. Estamos revisando ese listado de esas 1.700 conexiones que hoy están sin subsidio. Y bueno, como te decía, como nos conocemos todos podemos más o menos, nos podemos equivocar también, pero podemos más o menos sacar una conclusión de quiénes podrían solicitar el subsidio y el gobierno se lo daría. Entonces vamos a realizar seguramente más de mil llamados por teléfono a estas personas para incitar a que por favor hagan el trámite. Gracias. 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 Gracias.